La dama de la nieve Cada mañana, él se despertaba con la sensación de que su vida estaba siendo conducida por un camino que parecía ya trazado, como si alguien hubiese escrito un guión para él, un designio, un destino. Pero, sí, tenía la sensación como de estar siendo empujado por algún resorte ajeno a él, que le animaba a hacer las cosas mecánicamente, siempre las mismas cosas, día tras día, y siempre obligaciones impuestas. Era incapaz de disfrutar, incluso en sus momentos de ocio. Se daba cuenta de que, mientras los demás disfrutaban, se entretenían con cualquier cosa, que aprovechaban cualquier evento, cualquier oportunidad para sumarse a ella y divertirse. Entonces, él ni siquiera anhelaba aquel tipo de diversión. Entonces, pensaba que tenía un problema, el de ser diferente. Y lo intentaba, intentaba sumarse a la masa y ser como uno más entre ellos, pero no lo conseguía, hasta que desistió. Y aquella decisión lo sumió en un estado de aún más profunda soledad, como un extraño en un mundo al que no sentía pertenecer. Soledad, por no ser como los demás, a lo que se sumaba, que jamás encontró a la mujer de sus sueños, aquella con la que sólo estar, compartiendo, apaciblemente, simplemente, estar, no, jamás la encontró y también desistió. Supo que la mujer de sus sueños no estaba en ese mundo. Y por ello, y por contemplar la vida de los demás, que se movían a su alrededor como en un torbellino que no entendía, siendo él tan solo espectador, cayó en una profunda depresión. Se sentía atrapado y no encontraba la salida. Caminaba desorientado por una vida sin sentido, que además no había elegido. Se sentía tan desdichado, pero también se decía que aquello ya duraba demasiado. Su único consuelo y compañía era una voz, una voz que escuchaba en su cabeza, femenina, dulce y suave, apenas perceptible, pero que le ayudaba a hacer su existencia más llevadera. Le hablaba en un lenguaje que no existía en la tierra que habitaba, pero él la entendía. Llevaba años escuchando la voz, con la cual llegó incluso a conversar cuando se sentía demasiado solo o necesitaba algún consejo en su vida cotidiana. Un día la voz le dijo, deja ya de sufrir, pronto encontrarás el camino que te corresponde. Y desde aquel día no volvió a escuchar la voz. La llamaba, pero no respondía. La añoraba tanto. Tampoco había encontrado el camino que le prometía y estaba a punto de perder toda esperanza. Una noche, cuando se fue a dormir, cerró los ojos y pidió, ayúdame, te pido, desde lo más profundo de mi ser, que me hables, que me digas cómo salir de esta desesperanza. Y después se quedó dormido. Esa noche soñó, soñó con la voz y también vio, aunque difusamente, el rostro al que pertenecía la voz era una mujer casi anciana, de aspecto noble y solemne. Pero lo que más le atrajo fue aquellos ojos cuya mirada parecía mirar, pero no ver, es decir, como si estuviera percibiendo mucho más de lo que los ojos humanos pueden ver, como si supiera tanto que las palabras no pueden expresar. En nada se parecía a otras ancianas que veía en la vida cotidiana, de aspecto cansado, desgastadas y deterioradas por haber pasado tantas penurias y calamidades. La anciana del sueño le habló y le dijo, ya se acabó tu tiempo de dolor, cuando abras los ojos encontrarás tu camino. Cuando despertó aún no había amanecido, reinaba aún la oscuridad de la noche, pero no quiso esperar y se levantó, pues ya no tenía dudas de que aquel era el día en el que todo iba a cambiar, dejaría atrás todo el pasado como una pesada carga y comenzaría a caminar hacia un nuevo rumbo. Salió de su apartamento y sin bagajes, sin equipaje, cerró la puerta y supo que ya no la abriría nunca más. Lo admirable de esta historia comienza cuando bajó las escaleras y abrió la puerta que daba a la calle. Allí ya no había asfalto, ni carreteras, ni edificios, ni coches aparcados sino algo totalmente diferente y maravilloso. Un camino ya trazado sobre una superficie nevada, un portal en el espacio u otra dimensión, tal vez, pero lo importante es que cuando salió del edificio y al situarse en ese camino nevado, respiró un aire tan puro, se sentía tan liviano, todo el entorno tenía un tono azulado que indicaba que allí también era de noche. Gracias, gritó a los cuatro vientos y su voz resonó varias veces como un eco que se propagaba a lo largo del camino como es natural estaba dando las gracias a la señora anciana pues ella era la que había propiciado aquel escenario. Empezó a caminar y sintió algo de lo que guardaba alguna reminiscencia de su niñez, alegría y amparo. De alguna manera sentía una especie de protección en aquella señora anciana y sobre todo satisfacción por haber roto las cadenas que lo encadenaban a una existencia miserable que lo estaba consumiendo. ahora sabía que él sería el dueño de su historia de su destino porque aquello era lo que deseaba y aquí comienza a escribirse su nueva historia. Siguió caminando lentamente admirando el bellísimo paisaje abundaban los árboles con sus copas y ramas cubiertas de nieve. De vez en cuando veía algunos pajaritos que volaban en distintas direcciones y eran tan hermosos. También se le cruzaron durante su trayecto algunos animalitos que no se asustaban al verlo tiernas criaturas como sacadas de un cuento de hadas. Disfrutaba de ese paseo por aquella senda que en verdad no cambiaba demasiado pero no le importaba todo lo contrario seguía caminando tranquila y apaciblemente sin expectativas sin esperar nada en el presente pero llegó un momento en el que algo diferente apareció un viejo y rudimentario puente de madera con nieve acumulada a ambos lados unos tablones de madera le servían de barandilla también cubierta de nieve mientras lo cruzaba llegó a sus oídos el murmullo de un agua que corría por lo que supuso que bajo el puente debía haber un río se asomó y en efecto un río de aguas cristalinas y con algunos copos de nieve corría por debajo cuando estuvo al otro lado del puente ya había amanecido todo adquirió otra tonalidad cálida y se dio cuenta que había estado caminando durante horas aunque le parecieron minutos en ese momento desvió su mirada hacia un lado del camino como si alguien se lo hubiera sugerido vio el río en todo su esplendor un grandioso río hacia el que sintió un inesperado magnetismo y no puso resistencia por primera vez en todo el trayecto se detuvo a contemplar con más detalle el agua parecía un espejo en el que se reflejaban nítidamente los árboles y otra vegetación de la orilla contraria cerca de él se apreciaban algunas piedras planas de forma y tamaño variado era una escena tan hermosa que quedó completamente hipnotizado e impulsado a dirigirse hacia allí abandonó el camino y dirigió sus pasos hacia aquel río fue recorriendo la orilla hasta que llegó hasta donde éste hacía una curvatura y lo que vieron sus ojos era lo más mágico que jamás pudo contemplar el castillo estaba asentado en la nieve muy cerca de la orilla debía tener muchos años de antigüedad y parecía abandonado dado su aspecto exterior de deterioro pero allí estaba altivo y majestuoso como la anciana de sus sueños que había conservado su prestancia y dignidad a pesar del paso del tiempo sin embargo sus desvencijadas ventanas estaban iluminadas razón por la que dedujo que debía estar habitado pero ¿quién podría habitar aquel castillo solitario en medio de la nada? se preguntó el río manso en aquella curvatura replicaba en sus aguas la imagen del castillo iluminaba el agua se encaminó hacia el castillo atraído por él y sí realmente por fuera estaba bastante deteriorado y aún así era hermoso como muchas personas de edad avanzada que tienen tanto que enseñar en un mundo en el que la vejez se considera casi como una enfermedad que distinto sería todo en el mundo del que venía si se valorara a las personas no por su aspecto ni por los años vividos sino por lo que son por lo que saben por lo que pueden aportar también advirtió que junto al castillo había un hermoso caballo blanco y posada sobre él una lechuza también blanca siguió caminando quería acercarse a los árboles que difusamente vislumbraba detrás del castillo cuando estuvo lo suficientemente cerca vio con claridad otra maravillosa escena en primer plano unas ramas en las que se había acumulado la nieve y tras ellas unos árboles de gran tamaño también cubiertos de nieve decidió que aquel sería el lugar donde quería pasar el resto de su vida se dio cuenta entonces de que a pesar de haber estado caminando durante horas no sentía cansancio y es que el cansancio es mental nos cansamos por los problemas por las obligaciones por la actividad mental tóxica por el influjo de las energías de otras personas todo esto es lo que más consume nuestra energía y sobre todo por esa especie de atmósfera contaminada generada por las personas también contaminadas de problemas enfermas por vivir en un mundo artificial que no es el adecuado para la vida orgánica tampoco se sentía hambriento como si respirar aquel aire puro lo hubiese nutrido y llenado de energía claro se había estado alimentando del parana contenido en el aire y la naturaleza de aquel lugar y curiosamente tampoco tenía frío a pesar de estar en un paraíso nevado se decidió entonces a construir una cabaña allí mismo nunca lo había hecho antes pero se sentía con fuerzas y ganas de improvisar y tenía la confianza en que lo podía hacer además tenía todo un largo día por delante comenzó a acumular todo tipo de ramas tablones hojas secas lianas que fue encontrando y luego se puso a ensartar la madera con las lianas trabajó con tanta eficiencia que antes del anochecer su cabaña aunque rudimentaria le serviría aquella noche para cobijarse dispuso sobre el suelo muchas hojas secas hierbas y todo cuanto le pareció conveniente a modo de suelo o de colchón para dormir provisionalmente ya oscurecía por lo que orgulloso de sí mismo se tumbó dentro de aquella rústica construcción y se tumbó sobre el colchón de hojas su último pensamiento fue que el día siguiente lo dedicaría a encontrar alimento porque no solo de prana se iba a alimentar y también encontrar la manera de tener fuego y luz en la cabaña se dio cuenta que aquello iba a ser un problema pues no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo ni de tener luz ni fuego así que una vez más pidió que la anciana señora le ayudara a solucionar esta contingencia y en efecto apareció en su sueño para decirle no te preocupes tendrás tu fuego cerró los ojos y durmió profunda y plácidamente como hacía mucho tiempo no lo había hecho al despertar a la mañana siguiente lo primero que hizo fue dirigirse al río al cual se asomó para ver que había en él y vio infinidad de peces de distintas variedades y tamaños además de crustáceos incluso pulpos y calamares ahí tenía una nutritiva fuente de proteína cogió algunas almejas y un pez para prepararlos cuando llegase a la cabaña no necesitaba caña ni ningún otro instrumento se podían coger simplemente con la mano luego salió a explorar la zona a buscar los lugares donde encontrar vegetales e igualmente descubrió que había una gran abundancia y variedad especialmente hongos y setas que crecían ya en el suelo ya en los árboles cogió algunas setas y las guardó pero también encontró vallas de distintos tamaños y colores cogió algunas y también las guardó estas eran rojas pequeñas y muy dulces ya sabía que allí tenía a su disposición todo el alimento que necesitaba para subsistir ahora volvió a su cabaña una vez llegó allí cual no sería su sorpresa cuando vio fuera de ella una fogata la señora anciana pensó aquí es todo tan mágico y desde fuera vio que dentro de la cabaña había luz entró y se encontró que había un sencillo candil y así fue como aquel día pudo prepararse un nutritivo desayuno a base de pescado setas y vallas se dio cuenta de cuán poco se necesita para vivir que en su anterior vida todo eran lujos y comodidades innecesarias que más bien entorpecían su existencia y lo hacían sentirse inútil y amargado ahora valoraba lo poco que tenía porque lo había creado con sus manos y bueno con un poco de ayuda una vez hubo desayunado se dio cuenta que le gustaría tener al menos un taburete y una mesa para sus comidas se puso manos a la obra y pasó el resto del día construyendo dos taburetes y una mesa todo de madera y luego lo introdujo todo en la cabaña se paró a mirar sus posesiones aquel suelo improvisado las paredes irregulares de madera una mesa y dos taburetes y se puso a reír a carcajadas en días sucesivos iría añadiendo alguna que otra cosa que fuese necesitando como por ejemplo una base mejor donde dormir pero ya lo haría tenía por delante todo el tiempo del mundo aquel día lo había consumido en aquella faena lo había disfrutado y ya había anochecido apagó el candil se tumbó en el suelo y durmió nuevamente plácidamente durante toda la noche cuando se levantó por tercera vez en aquel paraíso nevado no le apeteció hacer nada tan solo pasear caminar y llenar sus pulmones de aire purificado se encontraba en un determinado lugar cuando como en un cuento de hadas apareció un bellísimo caballo blanco el que diera en el castillo galopando veloz con su blanca cabellera agitándose al ritmo de su carrera su musculatura era impresionante y su vigor no tenía límites el caballo llegó hasta donde él estaba se paró frente a él y a modo de saludo hizo un movimiento con su cabeza de arriba abajo lo cual demostraba la nobleza de aquel animal y a continuación emprendió veloz su carrera él se preguntó si aquella criatura tendría dueño o más bien compañero humano la voz que ya no escuchaba volvió a resonar en su cabeza pero no para responder a su pregunta sino para decirle que ver a un caballo blanco significa que se obtendrá fuerza espiritual para alcanzar los sueños de modo que aquella visión lo hizo inmensamente feliz volvió a su cabaña y continuó con sus labores cotidianas pero algo en su interior había cambiado tras ver al caballo blanco y conocer su significado era como una especie de confianza más aún seguridad de que algo bueno estaba por sucederle y así fueron pasando los días afianzando sus hábitos adaptándose a su nueva vida pasaron muchos días y lo único que añoraba era una compañera idea a la que había renunciado en su vida que dejó atrás por parecerle que ella no estaba en aquel mundo pero quizás en este sí una compañera con la que simplemente estar la mujer de sus sueños un día cualquiera en el que salió a caminar se dirigió al lugar en el cual había visto al caballo blanco por si aparecía de nuevo y efectivamente apareció corriendo veloz como el viento pero ante su sorpresa esta vez no iba solo sentada sobre su lomo pudo contemplar a una joven y bellísima dama de larga cabellera muy similar a la del caballo iba vestida de blanco como la nieve como la anciana de sus sueños como imaginaba a la mujer de sus sueños desde el instante en que posó su mirada en la joven supo de su inocencia de su bondad supo que tras su frágil apariencia se ocultaba una fuerte voluntad la dama de la nieve la mujer de sus sueños sobre sobre sobrevolaba la lechuza blanca que había visto posada en el castillo lechuza blanca ese ave nocturna protectora del hogar dotada de gran sabiduría y con la capacidad de ver lo que los demás no ven más allá del engaño y las máscaras aquella escena le pareció irreal como si no estuviera ocurriendo allí sino en otro plano realidad o dimensión y quizás lo fuera porque parecía que ninguno de aquellos seres fantásticos lo veían a él de manera que pasaron por su lado sin detenerse prosiguiendo su rápida carrera se preguntó esta vez a dónde se dirigían si serían reales y sobre todo dónde vivirían volvió a su cabaña y prosiguió con sus rutinas pero si desde que viera al caballo solo algo cambió en su interior ahora que llevaba sobre su lomo a aquella hermosa dama de la nieve sentía como que flotaba tan ligero tan ágil llegó la noche y se tumbó a dormir pero antes de entrar en sueño habló nuevamente a la señora anciana y le dijo estas palabras quien quiera que seas te doy las gracias por haberme guiado hasta aquí y haberme mostrado la mujer con la que siempre he soñado ahora te pido una última concesión ayúdame a encontrarla a hacerla mía porque sé que es algo más que una mujer de carne y hueso ella es mi complemento alguien a quien he esperado mucho tiempo quizás muchas vidas así lo siento así lo sé y se durmió de nuevo la fiel noble y misteriosa señora apareció en sus sueños y sus palabras fueron las siguientes sigue al caballo blanco él te conducirá te conducirá allí donde la bella dama te está esperando el caballo blanco te conducirá a alcanzar eso que tú llamas tus sueños pero lo que vas a alcanzar es algo que va más allá de alcanzar un sueño algo que aún no recuerdas pero que has buscado durante mucho más tiempo que una sola vida cuando despertó estaba realmente atónito recordaba exactamente las palabras de la señora pero su sorpresa no era exactamente el contenido de sus palabras sino que recordaba una reminiscencia de tiempos pasados de vidas pasadas sintiendo un enorme vacío buscando la manera de romper un destino que se repetía una y otra vez sin encontrar lo que quería supo entonces que todo lo sucedido desde que salió de su apartamento era la recta final de un camino designado no elegido libremente y que había llegado el momento que tanto tiempo había esperado y sin vacilar se dirigió directamente al lugar mágico donde por dos veces habían aparecido aquellos seres fantásticos allí estaba el caballo solo como la vez primera esta vez no corría estaba parado lo estaba esperando vio muy de cerca aquellos ojos que le miraban con una mirada tierna amable acogedora una mirada penetrante que denotaba una gran sabiduría y bondad le volvió a hacer aquel saludo con la cabeza y a continuación la dirigió hacia un determinado lugar como indicándole sígueme caminaron lentamente el caballo al paso del hombre hasta llegar al lugar indicado el misterioso castillo allí estaba la lechuza posada en él protegiendo el lugar dentro del castillo estaba la joven dama pero él aún no lo sabía era era su hogar la mujer de la nieve salió del castillo y se dirigió a su fiel compañero el caballo blanco lo acarició con gran ternura mientras le decía que había cumplido perfectamente su misión conducir al hombre hasta ella y a continuación y sin dejar de mirar y acariciar a aquella maravillosa criatura comenzó a hablar sé que estás ahí puesto que yo misma te he conducido hasta mí destejiendo el destino que las moiras habían tejido para ti en esta tu última vida aunque no te mire te veo te di desde el futuro desde el pasado desde un tiempo sin tiempo porque yo he venido de allí donde no existe ni el tiempo ni el espacio para guiarte y orientarte mil vidas has vivido todas con ese vacío que no conseguías llenar el resto de tu vida ya lo pasarás junto a mí mil vidas viví yo y morí y mi cuerpo dejó de existir pero mi espíritu eterno mostrando su espalda hostil abandonó este plano y desde el infinito te reconocí te susurraba en tu vigilia me aparecía en tus sueños como una voz como una imagen difusa te guié te orienté y ahora estás junto a mí resigné nuestros designios y volví para ti a comenzar una última vida juntos en este mundo de la materia donde solo se entra al nacer o al morir fuimos pareja en el origen y debía volver a venir a agotar el último sueño para luego juntos partir nuestra historia es un sueño y despertaremos al morir agotemos nuestro tiempo y cuando llegue el momento partiremos juntos allí él la escuchó atentamente y todo lo comprendió sintiendo una mezcla de alegría por el reencuentro y de rabia también por tanto dolor que les había causado los caprichos de aquel que traza los destinos malditas moiras tejedoras del destino de los hombres coto laquesis átropo a quien obedecéis priváis de libertad a los mortales determináis cada vida de principio a fin es que nunca os cansáis de hilar la dulce y joven dama lo frenó no no entres en rabia pues es lo que ellas desean vivamos este sueño y un día cuando seamos el espíritu que nos contiene nos uniremos a otros espíritus y romperemos esos hilos que son los que tejen los sueños el hombre se cogieron de las manos y se dirigieron a la cabaña felices de poder disfrutar en la materia del mundo de la ilusión tenía muchos años por delante así que llevaron una vida tranquila en aquel paraíso nevado una vida como la de cualquier pareja que se ama profundamente es decir espiritualmente él ya se sentía completo con una compañera con la que compartir aquellas tareas a las que ya se había habituado pescar buscar frutos secos payas seta y algunos otros vegetales que fueron descubriendo construyeron una cabaña más confortable pero no por el confort sino por el simple hecho de hacer algo y ver el resultado también armaron su propio huerto sembrando remolacha col apio zanahorias y otros vegetales que crecían en la nieve cuyas semillas ella conservaba en su castillo incluso tuvieron un jardín lleno de preciosas flores dando un toque de color y rodeando su nueva cabaña en la que consumirían el resto de sus días tenían cuanto necesitaban más de lo que necesitaban pues se hubiesen conformado tan solo contenerse el uno al otro y así fueron pasando los años y sus cuerpos envejecieron según las reglas de coronos en este mundo creado cuando ella ya era como la anciana de los sueños sus almas dejaron de animar sus cuerpos mortales pero sus espíritus increados pletóricos de felicidad volaron hacia el hogar del que un día partieron y donde ya permanecerían para el resto de la eternidad quedó de